Hola a todos, en este vídeo voy a mostrar cómo actualizar el Sub Z2 Pro a Android 8 Oreo. Hay dos métodos de instalación, la primera es actualizar desde la ROM de stock la versión 3.1.218 ST y la segunda es haciendo una instalación limpia. Advierto que no se puede hacer desde una custom ROM o el teléfono se brequeará. ¿Cómo saber si tienes una custom ROM? Pues es muy simple, si tu teléfono viene con varios idiomas, es decir, que tenga más idiomas que el chino y el inglés, y tampoco tiene la aplicación de system update, 100% seguro de que tienes una custom ROM. En ese caso te aconsejo que vayas a este vídeo que te dejaré el enlace en la descripción y sigas los pasos que están en el recuadro en rojo. Solo tienes que ver desde el minuto 26 con 34 segundos hasta el minuto 49 con 39 segundos. Ahora voy a mostrar el proceso de actualización. El enlace de descarga de la versión 3.1.218 también os lo dejaré en la descripción del vídeo. Lo primero que haremos es conectar el móvil al ordenador. Luego vamos a renombrar el archivo que nos hemos bajado a update.siv. Ahora lo copiamos y lo pegamos en el almacenamiento interno de nuestro teléfono. Una vez haya terminado vamos a system update. Como pueden ver la versión que yo tengo instalada es la 2.5.462ST. Ahora le damos a los tres puntos que hay en la parte superior derecha y abajo nos sale este menú. Le damos a donde pone recovery mode y nos va a salir este mensaje. Le damos a donde pone reboot y el teléfono se reiniciará. Seleccionamos English. Install update package. Luego nos saldrá este mensaje que dice que si el teléfono está encriptado la operación va a fallar. Pero no se preocupen porque normalmente nadie tiene el teléfono encriptado y si lo tuviera no sabrían. Le damos a yes. Y el teléfono empieza a instalar la actualización. Esto se toma un ratito. Y cuando termina le damos a restart new system. Cuando termina le damos a system update. Y vemos que tiene instalada la versión 3.1.218ST. Ahora si quieres actualizar a la versión 3.5.243 la que tiene el sistema operativo Android 8 Oreo. Solamente tienes que seguir los mismos pasos que acabas de hacer. Evidentemente con la ROM correspondiente. Ahora voy a hacer una instalación limpia de la versión 3.5.243. Para ello hay que tener desbloqueado el bootloader. Driver de Qualcomm. Programa de ADB. Y el recovery. Si no tienes esas cosas instaladas. Te aconsejo que vayas a este video. Que te dejaré el enlace en la descripción. Y sigues todos los pasos que hay en el recuadro rojo. Solamente tienes que ver desde el minuto 26.34. Hasta el minuto 39.31. Lo único que cambia con respecto al recuadro. Es que tienes que instalar esta versión del recovery. Que también te dejaré el link en la descripción del video. Solo tienen que ir a esa página. Buscar nuestro dispositivo. Que está al final del todo. Porque empieza por la Z. Le damos al sub. Pinchamos en el tercero. Sub Z2 Pro. Z2 Road. Y en mi caso me voy a bajar el de Primary Euro. Y ahí tenemos el link de descarga. Ahora nos vamos a bajar la ROM. La versión 3.5.243. Que también les dejaré el link en la descripción del video. Ahora es muy importante que conecten el teléfono al ordenador. Y activen la decoración USB. Una vez la tengan bajada. Apagan el teléfono y lo vuelven a encender. O simplemente lo reinician. Les aparecerá este menú. Le dan al botón del volumen abajo. Le dará este otro menú. Seleccionan Recovery. Con el botón del volumen abajo. Le dan al botón de encendido. Y el teléfono cargará el programa del Recovery. Una vez aquí. Seleccionamos Wipe. Vamos a la parte de abajo. Seleccionamos Advanced Wipe. Ahora seleccionamos todas las opciones. Excepto la que pone USB OTG. Y en el botón de abajo. Lo giramos a la derecha. Hacemos Swipe to Wipe. Esto no tarda nada. Nos vamos abajo de nuevo. Le damos a Apag o al botón de retroceso. Y llegamos hasta el menú principal. Y ahora copiamos el archivo de la ROM en el almacenamiento interno del teléfono. Si se dan cuenta, se han borrado todos los archivos del sistema operativo anterior. Bajo ningún concepto, apaguen el teléfono en este momento. Porque si lo intentan encender, no se le va a encender. Dado que no hay ningún sistema operativo para iniciar el teléfono. Ahora le damos al botón que pone Install. Y seleccionamos el archivo zip que hemos copiado. Si se quiere, esto es opcional. Se puede seleccionar la opción de Reboot after installation is complete. Seguidamente, vamos al botón azul de abajo. Y lo deslizamos hacia la derecha. Ahora se empezará a instalar el nuevo sistema operativo. Esto tardará unos 5 minutos. Yo lo he puesto en cámara rápida. Y cuando termine, vamos al botón azul de abajo. Y lo deslizamos otra vez hacia la derecha. Sweep to Reboot. Entonces el teléfono se reiniciará. Y empezará a cargar el nuevo sistema operativo. Esto tardará 5 o 10 minutos. Yo lo he puesto en cámara rápida otra vez. Y ya tenemos nuestro nuevo sistema operativo instalado. Ahora solo tenemos que poner nuestra clave. Y configurar el teléfono. Una de las cosas que me ha gustado de esta nueva versión de Sui. Es que te pone la opción del lenguaje justo arriba. Y ya no tienes que estar buscando la opción de cambiar el lenguaje en un menú completamente en chino. Como pasaba con las versiones anteriores. Lo cual se agradece bastante. Ahora vamos a Settings. Bajamos hasta System. Le damos a About Phone. Bajamos un poquito para abajo. Y ahí vemos que tenemos Android 8 instalado. Otra cosa que cambia con respecto a las versiones anteriores. Es que cuando conectas por USB al ordenador. Tienes que venir a esta opción. Si quieres transferir archivos. O sacar las fotos o los videos del almacenamiento interno. Y seleccionar la opción que quieres. Porque por defecto viene Charge This Device. Y con esa opción no lograrás ver los archivos del almacenamiento interno. Como en todas las versiones anteriores. Viene sin la Play Store. Pero la podemos instalar a través del App Center. Solo tenemos que seleccionarlo. Aquí tenemos que ir seleccionando cualquier cosa. Porque como está todo en chino no entendemos nada. Hasta que al final lleguemos al menú. Donde nos permita buscar las aplicaciones. Ya hemos llegado. Arriba nos aparece un campo para poder escribir. Le damos a Grit. Y vamos a la parte superior. Y escribimos Play Store. Y ahí nos aparece. Solo tenemos que darle al botón verde de la derecha. Nos abre esta pantalla. Vamos abajo del todo. Vamos a ese otro botón verde. Y empezó a bajarse la Play Store. Y ahora solo tienen que configurarla. Como siempre lo han hecho. Yo voy a omitir este paso. Y una vez en la Play Store. Tuve que instalar la aplicación de contactos. La de Google. Que se llama Contacts. Porque mis contactos estaban en iCloud. En las versiones anteriores. Se sincronizaba con iCloud. Pero en esta no. Lo cual es un punto desfavorable. Según mi punto de vista. Porque he tenido que ir a la página web de Apple. La de iCloud. Y generarme un archivo. Para poder pasar mis contactos al teléfono. Para ello se le da a Settings. Abajo del todo. Import. Aquí te dice .vcf file. Lo seleccionamos. Volvemos a darle arriba. Yo lo había metido en la carpeta Downloads. Ahí está el archivo que generé en iCloud. Solo hay que seleccionarlo. Y todos mis contactos se pasarán instantáneamente a el teléfono. Y afortunadamente ahí están todos. Otra cosa que me ha gustado. Es que han cambiado el panel de notificaciones. Tiene un aspecto bastante más elegante que antes. También le hice una prueba a la AnTuTu. La puntuación subió un poco. Con respecto al otro sistema operativo que tenía antes. Android Nougat. Uno de 10.000 puntos más o menos. Que no está mal. La nueva interfaz de usuario que tiene. También me gusta un poco más que la otra que tenía antes. La verdad que ha dado un cambio radical. Con respecto a las primeras versiones de SUI. Lo que se me hace un poco raro. Es que ahora para ver los archivos. En Windows por lo menos. Tienes que ir abajo. Darle al icono de conexión USB. Abrir dispositivos e impresoras. Aquí seleccionar el icono que pone MTP. Y aquí te da la opción de examinar los archivos. De expulsar la unidad. Y de quitar el dispositivo. Si seleccionan Z2 Pro. Se abrirá en este equipo. Y podrán ver los archivos. Del almacenamiento interno de su teléfono. Pues la verdad que. En general veo cambios positivos. En esta nueva versión. Si bien en juegos. Veo que la batería se consume un poco más rápido. De lo normal. Pero si no usas juegos. No creo que notes la diferencia. Pues bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil. Un cordial saludo para todos. Y hasta la próxima.